¿Qué es el esquema de entidades? Pero que hoy vamos a quemar for all, le vamos a prender fuego a for all, ¿vale? Y tenemos nuestra entity, que la semana pasada a la entity le hicimos el add component y el hash component, le hicimos el get component key y he añadido add tag y hash tag, que básicamente es lo mismo, pero solo con el tag, y sin utilizar keys, porque un tag es lo tengo, no lo tengo, y ya está. ¿Vale? Así que como eso era solo eso, lo he añadido y ya está. Otra cosa que he hecho es que la semana pasada todavía nuestro entity manager todavía tenía esa coletilla de hace tiempo que recibía por parámetros template C1, C2 y C3, ahora ya recibe sus lists, ¿vale? Ya tenemos un component list, tenemos un tag list, todo eso ya está como lo tenemos. Listo para llegar al punto que le gusta más a David de todos, que son los sistemas, porque David está en esto de sistemas. Que ahora mismo nuestros sistemas no son más que un conjunto de objetos, de clases, que en el fondo podrían ser funciones y ya está, que están en el game. Y ahora mismo nuestro game es una función, aquí, en vuestros juegos, espero que vuestro game sea por lo menos una clase, algo así con estilo. ¿Vale? De momento aquí solo es una función. ¿Veis? Ahí tenemos unos systems y hoy vamos a hablar de esos systems, ¿vale? Veréis que he hecho algún que otro cambio también. Este es el game. Bien, la semana pasada teníamos aquí un código para crear una entidad, ahora he creado una función create entities para ponerlo ahí, que no moleste aquí en medio, queda más bonito create entities. Luego ya me voy y toco esa función si hace falta. He hecho un pequeño apaño y veréis que ahora he separado la interfaz de Ehrlich en un objeto. Entonces hay objeto Ehrlich interface, entonces este Ehrlich interface se lo paso al render system IRR para que se inicialice con la interface. Y de modo que eso ya es como una forma de, bueno, ya podría hacer un render system sin IRR al que le doy su interface y si le doy una que no es Ehrlich, pues tiene otra interface. Básicamente, se podría hacer así una sencilla fachada, ¿vale? Como decíamos, muy sencilla. Veremos que ese Ehrlich interface ahora mismo lo vamos a necesitar para alguna cosilla más. Por ejemplo, en este momento que estoy ahora mismo no tengo teclado, pero en algún momento querré controlar a mi personaje, mi cámara, esas cosas, y eso también lo voy a hacer leyendo con Ehrlich. Esto es lo que tengo ahora de crear entidades, que solo creo una entidad, uso el print entity que teníamos de hace un par de semanas, que solamente me dice un 1 y un 0 según qué componentes tiene, y ya está. Nuestra entidad tiene physics IRR y por ahora esto es todo lo que tenemos. Hicimos la semana pasada sobre nuestro entity manager, que como veis lo que os decía, en el entity manager ahora mismo ya tenemos aquí arriba component list, tag list y el capacity, que es lo que tenemos ahí en el entity manager. La semana pasada todavía teníamos C1, C2, C3, ¿vale? Esto está aquí, y por tanto ha cambiado esto de aquí, que ahora tenemos component stories de component list y tag list. Como os decía, esto es la estructura de entidad y aquí ahora tenemos estas funciones, el add component, hash component y get component key, add tag y hash tag, básicamente. Nuestra entidad más o menos para eso ya está muy funcional. Y nuestro entity manager, que por defecto se inicializa con 100 entidades, que lo tenemos puesto ahí desde hace un montón, esto igual en un futuro tendremos que planteárnoslo, tiene el add component que implementamos la semana pasada, tiene el create entity que implementamos el año pasado, básicamente, que solamente es un emplaceback, y el for all, que el for all es muy básico. Viene ahora la gracia, y la gracia es que todo esto que tenemos ya nos permite crear componentes, ya nos permite crear entidades, ya tenemos todo autoconfigurable, súper guay, nos ha costado un montón llegar aquí, pero bueno, ya lo tenemos. Y ahora vamos a la siguiente parte y es sistemas. Nuestro juego tiene unos componentes, unos sistemas y unas utilidades. En las utilidades es donde está el Ehrlich interface, este de aquí, que son sus cosas. Los types que hice, recordemos que esto es importante para que luego sepamos de dónde viene, cuando yo pongo entity manager y pongo entity, es porque lo tengo en este types.hpp definidos, como el entity manager es un entity manager del component list y tag list, y el entity que está en el entity manager, y esto de aquí son las dos listas de componentes y tags. Que ahora mismo no uso tags todavía, los usaremos en un futuro, pero todavía no. Y aquí es donde, claro, evidentemente hago los includes para poder usar todo esto. Esto me lleva a mis sistemas que por ahora soy pobre en sistemas, tengo un sistema physics que es pobre, ¿verdad? Le tenemos que dar un poco de amor a este sistema physics. A ver, decidme, este código que hay aquí, ahora mismo compila y funciona, pero no hace nada. Pero lo que hay ahora mismo, ¿se entiende? Vale. ¿Esto de aquí qué narices es? Un lambda, ¿sí? ¿Cuántos estáis usando lambdas? ¿Cuántos no habéis usado todavía ningún lambda en ningún momento? Estamos en ningún momento, no. Ah, bien, bien. Sin ningún momento, define ningún momento, ¿vale? Vale, a ver. ¿Quién me da una definición de qué es un lambda y por qué lo estoy usando aquí en el forol? Enio. El lambda es el tipo de una función, entonces tú creas un objeto de ese tipo y se lo pasas por parámetro. No. Es como una función anónima, no me gusta nada de esa definición. No es como una función, aunque se comporta parecido a una función, ¿sí? Se comporta parecido a una función. Es anónimo porque no tiene nombre. O sea, se lo puedo poner, ¿eh? Puedo poner auto igual a lambda y tal, pero lo puedo poner, pero... ¿David? Es una clase que tiene el operador paréntesis. Y te permite hacer esas maravillas. Me permite hacer esas maravillas. Me gusta esa definición. Me permite hacer esas maravillas, ¿ves? Eso suena bien. No es una clase, un lambda, es un objeto. Importante la diferencia porque una clase es una declaración y un objeto es una definición. Es decir, no es una definición, sino que es una cosa ya en memoria. Por tanto, este lambda, al ser un objeto, es lo mismo que si yo declaro un objeto de cualquier cosa y se lo paso como parámetro a for all. Si yo en vez de hacer este lambda, yo esto de aquí lo comentase, bueno, lo comentase, lo voy a quitar, así. Yo tengo for all y yo aquí pusiera tipo objeto, ¿vale? Que es lo típico que uno define. Aquí puedo poner mi tipo, el que sea, pues yo que sé, entity. Y objeto, que se llama objeto. ¿Vale? Y entonces yo aquí lo que paso es objeto. ¿Qué diferencia hay entre tipo y objeto? ¿Qué objeto es un tipo de jugador durante? No está mal. ¿Y qué objeto tiene reservada la memoria? Esto es una pregunta base de C++. Es decir, tipo y objeto podría ser int a o podría ser entity e. ¿Vale? Esto de aquí abajo que he puesto tipo objeto es una versión genérica de estas dos cosas. O sea, que el int no existe, la entrada en el int no existe, mientras que el a6 sea... Int es el tipo. Int es el tipo. A es el objeto. Entity es el tipo. E es el objeto. ¿Vale? Y lo que estamos pasando aquí no es un tipo, no es una clase, es un objeto. ¿Vale? O sea, yo a for all no le puedo pasar un tipo porque lo que le estoy pasando entre paréntesis es un argumento. Un parámetro. Entonces, eso que le paso tiene que ser algo que está en memoria. ¿Qué es esto? A está en memoria. E está en memoria. Int y entity lo que son es descripciones de cómo es un objeto. Yo describo cómo es un int. Es una cosa que ocupa 4 bytes y que me permite almacenar valores numéricos. Simplemente. Luego, cuando yo pongo int a, el compilador sabe que tiene que guardar 4 bytes en algún sitio que le permitan en esos 4 bytes meter un valor numérico. Con signo, en este caso. Eso es lo que es int. El tipo es una descripción de aquello que voy a guardar. Cuando yo pongo entity, es lo mismo, es una descripción. Un e, que es el que estoy creando aquí, requerirá un espacio. Porque mis entities tienen que guardar un component mask, tienen que guardar un tag mask, un id, pues todo eso requiere un espacio. Entonces, cuando yo digo, crea un entity, que es lo que he puesto aquí, él tiene que crear en un lugar de la memoria llamado stack. Bien, esto se guarda en la pila, porque esto es una variable automática. Se guarda en la pila. Luego, él, ¿qué hace? Va al puntero de la pila y dice, ¿cuánto espacio ocupa un entity? Pues no lo sé, supongamos que 20 bytes. Va al puntero de la pila, lo incrementa en 20 bytes y ya tiene 20 bytes disponibles para escribir ahí. Mete ahí e. Entonces, esta definición de aquí, en lo que consiste es en llegar a la pila, meter 20 bytes más, y escribir en esos 20 bytes los valores iniciales de un e, que eso es la inicialización, lo que hace el constructor. Un constructor no es más que eso, es yo primero hago espacio y luego el constructor rellena los valores, directamente. Y eso me genera un objeto que es el trozo de memoria con los valores. Eso es el objeto. Eso es muy importante que lo tengáis en mente, porque uno confunde clase con objeto, y por eso he ido a este punto. Porque lo que yo le paso a for all nunca es una clase, es un objeto de algún tipo, puede ser un objeto de una clase, pero una clase es un tipo, ¿vale? Entonces, puede ser un objeto de tipo entity, pero en este caso el objeto que yo le paso a for all no es un objeto cualquiera. ¿Qué es lo que recibe for all? No recibe una función. No sé si te he llegado a entender. No, ¿objeto ejecutable qué es? Un objeto que se pueda llamar, ¿quieres decir un objeto llamable? Lo que tenemos nosotros definido ahora mismo en el entity manager, y lo tenemos aquí, bueno, porque for all, veréis que tiene esto como tipo, ¿vale? Y este tipo de aquí es este. Esto es lo que espera recibir como parámetro. ¿Qué es esto? Esto es un puntero. Luego, el objeto que está recibiendo for all es un puntero. ¿Un puntero o una función? ¿Cuánto ocupa un puntero o una función? En una máquina de las PCs modernos nuestros, incluido este Chuwi. 8 bytes. ¿Vale? Este tipo sabemos qué es. Lo que describe ese tipo es, tienes que guardar en memoria 8 bytes, que son una dirección de memoria, y esa dirección de memoria en particular es la dirección donde tiene que empezar el código de una función que no devuelve nada y que recibe un parámetro referencia entity. ¿Por qué necesita toda esa información el compilador y no le sobra con los 8 bytes y solamente la dirección donde está la dirección de memoria, donde está la función? Porque C++ es de tipado fuerte, sí, pero no, no es solo por eso. Porque para poder pasar los parámetros tienes que recibir qué enviar. Correcto. Es decir, si yo tengo un puntero o una función y quiero llamarla a través del puntero, es decir, tengo una dirección de memoria a la función, el código empieza en la dirección 1000. Llamarla no es solo hacer call. Yo para llamar a una función tengo que pasarle los parámetros y recibir lo que la función dé de vuelta. Y eso son operaciones que tengo que saber hacer. Para saber hacerlas necesito esta información, que es qué hay que pasarle a la función. Y en qué orden, qué devuelve la función. Si yo no tengo ese tipo directamente codificado en la dirección de memoria donde me guardo el puntero a función, no sabría llamar a esa función aunque tuviera su dirección. Pues lo único que podría hacer es call. Pero si hago call a una función y la función espera recibir cosas, a lo mejor mira en la pila por esas cosas y si no las he puesto, who knows, puede pasar cualquier cosa. Por eso todo esto hace falta cuando yo creo un puntero, porque tengo que saber esa información. No me vale solo con, esto es un puntero a función y ya. ¿Vale? Esa información es relevante. ¿Vale? Muy bien. Hemos dicho que esto recibe un puntero a función. Sin embargo, yo tenía esto. ¿Es esto un puntero a función? No, pero es convertible. No, pero es convertible. ¿Por qué? Joder. Porque tiene el operador correcto, el operador correcto, el operador correcto correcto. No. Es convertible porque así lo dice el estándar de C++. ¿Vale? El estándar de C++ dice que un lambda o un objeto llamable con el operador sobrecargado que no tiene capturas es convertible a un puntero a función. ¿Por qué el hecho de que no tenga capturas me permite convertir la función y el hecho de que tenga capturas no me permite convertirlo en puntero a función? Cuando lo capturas, por debajo del lambda, está creando un miembro de su objeto, en su clase del lambda, creando un parámetro para el operador. ¿Vale? Cuando yo tengo un puntero a función, como hemos visto hace un momento, el puntero a función, la única información que tiene es qué parámetros se le pasan al llamar, qué parámetros devuelve. Sin embargo, esto no sería una función, sino que sería una función que además tiene que poder acceder a un puntero dis, porque en el momento que yo me toco capturas, el objeto ya es un objeto de una clase que tiene dentro datos en esa clase. Mientras que hecho así, es una clase genérica que no tiene datos, por tanto solo es una clase con una función, sin nada más. No necesita un puntero dis, y eso es lo que lo hace convertible a una función normal y corriente. Pero si yo pongo aquí simplemente esto, yo pongo aquí esto, y ya no es convertible, ya veis que me sale el error, ya no es convertible a puntero a función. Eso que acabo de hacer, que es una captura, es simplemente decir, esto de aquí es el operador, paréntesis, de un tipo, de un objeto, y esto es un entero que va a haber dentro de ese objeto, es decir, este lambda tendría este aspecto. Tendríamos el operador corchete y tendríamos un int a que vale cero, que es lo que acabo de hacer aquí. Esto es lo que acabo de hacer. ¿Vale? Entonces, esto de aquí sería un objeto de algo parecido a eso. Por eso las capturas impiden que esto se convierta en algo que solo es una función, porque si yo quito la captura, esto es un miembro de una estructura que solo tiene esa función, por tanto, es como una función, y lo puedo convertir implícitamente a una función. Pero si le pongo capturas, ya no. Pero yo voy a querer capturas ahora. Ahora cuando yo empiece a trabajar voy a querer capturas, de modo que ese puntero a función ya no me va a valer. Me va a tocar las narices esto. ¿Por qué no puedo? Porque para poder acceder a esta captura de aquí, entonces este operator de aquí ya necesita un puntero disk. Ya no es solo entity reference, necesita un disk. ¿Vale? Muy bien. ¿Entendido esto? Significa que no puedo poner capturas. Y yo he dicho que voy a necesitar capturas. ¿Para qué? ¿Para qué voy a necesitar las capturas? Porque si aquí te pasan los componentes, justamente como parámetro, necesitas poder acceder a los valores de esos componentes. Necesito poder acceder a los valores de esos componentes. ¿Y cómo accedo ahora mismo? Supongamos que ahora yo quiero, porque esto está funcionando, ¿vale? Entonces yo aquí pongo que esta es entity E y yo ahora quiero obtener, porque aquí pongo E.physics, que es lo que teníamos al inicio de los tiempos, cuando habíamos hecho los componentes a mano y todo eso, pero ahora E ya no tiene E.physics. Yo ahora tengo que obtener el componente física de E. ¿Cómo obtengo el componente de física de E? Con el entity manager. Con el entity manager. ¿Cómo lo haría ahora mismo para poder obtener el componente de física de E? ¿Qué haríamos como operación? No, pero supongamos que puedo. Ah, ok. Entity manager, uff. Entity manager, uff. Get component, ¿no? Por ejemplo. ¿Eh? Y le tendré que decir cualquiera, ¿no? ¿Algo así? ¿Y lo querré así o querré obtener una referencia? ¿Por qué? Porque se creó una copia. No quiero una copia del componente de física, sino que quiero directamente acceder al componente de física, quiero estar referenciando a ese componente de física porque voy a modificar el componente de física de esa entidad y no una copia de ese componente. Si modifico una copia, se pierde aquí y se acabó. ¿Vale? Primera cosa. No tengo get component. Tengo que implementarlo. Me hace falta este get component, ¿vale? Eso lo vamos a implementar. Pero tengo otro peor problema y es este. No puedo meter el entity manager aquí porque yo podría meter el entity manager si hiciera esto, por ejemplo. Pero eso es una captura. Es decir, eso es crear una variable dentro del lambda que tiene una referencia o una copia de entity manager. Esto es crear una copia de entity manager, de esta variable de aquí fuera, crear una copia dentro del objeto lambda que estoy pasando a for all. ¿Vale? Si yo lo que quiero no es crear una copia, sino una referencia, tendría que hacer así. ¿Vale? Referencia entity manager para que se cree dentro del lambda. Pero da igual, estoy creando una referencia dentro del lambda. Ya no es un lambda puro. Ya no puedo convertirlo a función, a puntero a función. Así que no puedo usar entity manager aquí dentro así alegremente. Hay que modificar entity manager. No puedo hacer eso. ¿Vale? ¿Cómo modifico yo el for all para poder recibir aquí un lambda cualquiera o un objeto llamable cualquiera al que yo pueda llamar y que pueda tener un this, no un this, lo que haga falta? ¿Cómo modifico? Un template. Un template. Muy bien. ¿Por qué? Porque el template puede cambiar el tipo que está recibiendo. Entonces si capturas el tipo de lambda, puedes hacer un for all distinto para que el lambda es recibe. Muy bien. ¿Qué pongo? Template. A ver, template. ¿Dónde pongo template? ¿Dónde pongo template? ¿Aquí? Ahí. ¿Más? Puedes pedir el comodín del público, Enio. ¿Puedes pedir el comodín del público, Enio? ¿Puedes pedir el comodín del público, Enio? TypeNameT, por ejemplo. ¿Y ahora? ¿Sin más? ¿Esto funciona si lo hago así? ¿No? ¿No? Fijaos ahora que ahora se queja de esto. ¿Vale? A ver, vamos a intentar. Voy a llamar a algo que sí, por ejemplo, CreateEntity. Ya está. ¿Vale? Para comprobar que esto funciona. Sopla fuerte porque no se va. Dice que no. Vamos a compilar. A ver, ¿qué dice? A lo mejor no le gusta. ¿Ya se ha puesto bien? Bueno, me da un aviso de que no estoy usando E, pero ha compilado. Luego, ¿esto funciona? Es decir, ¿por qué funciona? Porque deduce el tipo. ¿Y cómo puede deducir el tipo? Porque el compilador genera un tipo para el lambda. Ojo con esto. Yo este lambda lo puedo sacar de aquí para que se vea más claro. ¿Vale? Yo esto lo puedo poner aquí fuera. Esto sería UBDATE ONE ENTITY. Y entonces hago así. ¿Vale? Y entonces aquí pongo UBDATE ONE ENTITY. ¿Vale? Le pongo nombre a este objeto, que es lo que estaba diciendo, y el tipo, que es este, no sé cuál es. Es auto, pero es un tipo. Y si este auto puede deducir el tipo, cualquier template puede hacer lo mismo, porque eso es una deducción de tipo. De hecho, es más, lambdas son una cuestión muy especial en C++ porque el tipo de un lambda se dice que es incognoscible. Nosotros no podemos saber a priori cuál va a ser el tipo de un lambda. El único que puede saber cuál es el tipo del lambda es el compilador en el momento que lo crea. Antes de eso, nosotros no podemos saber cuál es el tipo. Pues no podríamos poner aquí, este es el tipo del lambda. No puedo hacerlo. Tiene que ser auto por narices. No hay otra opción. Porque es el compilador el que lo va a crear el tipo. Se lo va a inventar el compilador. Aquí veis claro lo que os estaba diciendo antes. Este es el objeto. ¿Vale? Y ojo, esto es un objeto. Súper importante que lo tengáis en mente porque ya hemos hecho una cosita que es ligeramente discutible. Porque esto es un objeto. Y esto ahora mismo no es un puntero a función. Es un objeto de la clase que se ha generado para este lambda. Luego, la clase que se ha generado para este lambda tiene un operador paréntesis con su función dentro y también tiene una referencia en ttmanager. Por tanto, eso ocupa un espacio en memoria. Y si le metemos más cosas, ocupará más espacio en memoria. Y todo eso es un objeto en memoria que se pasa aquí a for all. ¿Cómo se está pasando ese objeto a for all? Ahora mismo lo estamos pasando creando una copia. Que en este lambda, como el lambda solo tiene internamente una referencia y una referencia, como sabéis, equivale a un puntero. Luego son 8 bytes. Pues es como que estamos pasando 8 bytes. Hasta aquí no hay mucho problema. Pero si creamos un lambda, que es lo habitual, y nosotros llegamos y ponemos algo como esto, en vez de decir esto, pues ya está. Así. ¿Esto qué hace? El contexto del scope, que suena como muy... ¿Qué será eso? Pues todas las variables que hay ahora mismo, en el scope anterior a donde se define el lambda, todas las que hay, se crea una referencia a cada una de ellas dentro del objeto lambda. Aquí, a lo mejor hay una o dos, el dis y el em, y no hay más. Pero podrían haber más. Y si en un sitio lo creamos y hay 20, pues tendremos 20 variables que luego las pasamos por copia. ¿Vale? Cuidado con eso porque es un objeto normal y corriente. Entonces aquí, yo tengo que hacer lo correspondiente a un objeto normal y corriente si lo quiero tratar. Pues igual lo puedo querer pasar por referencia constante. Por ejemplo. ¿Podría querer pasarlo así, en lambda? ¿En lambda? No, porque quiero cambiar las variables que tiene. No, porque quiero cambiar las variables que tiene. ¿Funcionará esto o me dirá, vete a freír espárragos? Apuestas. ¿Esto funciona así o no? ¿O no compila porque he dicho que lo paso por referencia constante y eso significa que no puedo cambiar su contenido? Yo creo que no. ¿Yo crees que no? ¿Cuántos más creéis que no? Nadie se atreve, ¿eh? ¿Vamos a verlo? Compila. No hay problema. ¿Por qué? Porque son referencias y las referencias son como punteros y yo no estoy cambiando esos punteros. Yo estoy usándolos para acceder a sitios que están fuera. No hay problema. ¿Vale? Así es que en este caso lo he podido pasar pero si no pudiera porque a lo mejor el lambda contuviera valores y no los pudiera modificar y los modifico aquí y cosas de ese estilo ¿qué haría con esto para pasarlo? ¿Qué hago? Le quito el const y lo paso por referencia no constante por ejemplo. Es una opción. Lo puedo pasar por referencia no constante pero si lo paso por referencia no constante mi pregunta es ¿esto que he hecho aquí ahora funciona? veréis que esto compila eso no se va a quejar pero si ahora hago lo que tenía hecho antes vaya he dicho que se iba a quejar se ha quejado un poquito ¿cuántas cosas? ¿qué pasa aquí? For all entity no sé cuántos cannot bind non const el evaluate reference no puedo bindear una referencia no al evaluate ¿por qué? Pero fijaos que esto ojo esto está en otro sitio esto es render esto no es physics es decir physics ha compilado render no ¿por qué este trocito de código que es la llamada for all en render ese por qué no compila? ¿eh? no y el error lo da aquí aquí estoy creando un objeto del lambda directamente en el momento en que lo paso eso es un valor temporal es un objeto temporal que solo existe en esta línea el lambda que aquí se crea solo existe en esa línea por tanto es un evalu es un valor temporal y no puedo hacer referencia con una referencia el evalu a una referencia a un valor el evalu no puedo referenciar un temporal ese lambda es un temporal es como si hubiera creado un physics component ahí mismo y se lo hubiera pasado es un temporal ¿vale? entonces una vez más esto es porque aunque en el rato que llevo ya os he dicho de varias formas que el lambda es un objeto no pensáis en él como si fuera un int o sea esto es si yo lo paso así es como si yo hago un int a igual a 5 y aquí le paso a pero lo que tengo en el render es como si hubiera puesto for all 5 directamente el valor que si puede hacer perfect forwarding de una template claro por supuesto de todas formas es muy sencillo yo ahora hago así y esto que acabo de hacer ahora ¿qué hace con el tipo T? ¿qué va a pasar ahora? ahora mismo esto de aquí significa no que voy a pasar un T R value sino como este T tiene que ser deducido significa que si yo le paso un valor temporal deducirá referencia R value y si le paso un valor que no es temporal deducirá referencia L value cualquiera de las dos pero me va a pasar por referencia lo que yo le pase sea L o sea R cualquiera de las dos y lo voy a poder usar no siempre no siempre porque dependerá de lo que quieras hacer y de como lo quieras hacer y de hecho en muchos casos conviene pasar por copia ¿vale? no nos vamos a meter en la discusión que eso lleva para largo ¿vale? pero en las templates en muchos casos conviene pasar por copia ya nos meteremos ir a tiempo en todo ese tema eso va para largo ahora en este caso así ahora van a funcionar las dos cosas porque ahora en el physics le estoy pasando un L value es decir le estoy pasando el update one entity y en el otro lado le estoy pasando un temporal que se crea directamente y los dos funcionan cada uno de una manera ¿vale? bueno ahora que hemos hecho esto como decía David esto lo puedo simplificar ¿vale? puedo hacer esto y puedo poner aquí directamente auto en C++20 que es exactamente lo mismo es decir lo que pongo aquí ahora en C++20 es exactamente lo mismo que poner template t y poner el auto ahí es lo mismo solo que aquí como no hago uso del t para nada pues pongo auto lo deduce y ya está ¿vale? ya eso me ahorra esto de aquí ya no necesito el type process func que tenía antes que era el tipo del puntero muy bien ya puedo pasar y puedo referenciar ahora necesito get component porque ahora tengo que obtener el componente de física para poder trabajar con el componente de física así que vámonos a hacer el get component en el entity manager ¿vale? estamos en esto lo voy a minimizar que de momento no me hace falta tenemos add component aquí y ahora tenemos que hacer un get component ¿vale? vamos a ver el diagramita que teníamos estamos aquí tenemos un add component hay que hacer un get component ¿y qué operaciones hay que hacer para obtener un componente? obtener aquí de la entity ¿vale? me tienen que pasar una entity ¿no? me tienen que pasar una entity para que yo con la entity me venga aquí y obtenga su key y con la key me vengo aquí a los componentes porque en uno de estos slot maps es donde está almacenado el componente ¿vale? o sea, si aquí me dicen obtener el componente de física y es este primero de aquí tendré que coger este slot map irme a buscar en ese slot map donde está guardado el componente específico de la entidad que yo quiero y devolverlo ¿vale? que es lo que hicimos la semana pasada vamos a ver primero me tienen que pasar una entity ¿no? ¿vale? ¿qué voy a devolver? auto ¿por qué? tengo que poner todo auto auto referencia puedo poner auto me parece bien pero luego si no lo cambiamos ¿qué más? ¿por qué tengo que poner una template? para que me pasen el componente pero no me pasan el componente me pasan el tipo que es lo que hemos visto antes tenemos tipo y objeto y los tipos son tiempo de compilación me tienen que pasar un tipo si me tienen que pasar el componente getComponent tiene poca utilidad claro lógico vale devuelvo referencia a CMP en vez de auto CMP va vale operación número uno ¿qué hago primero? comprueba si la entidad tiene el componente ¿como? el getComponent de la entity quieres decir aquí en la entity nosotros nuestro getComponent que está aquí getComponentKey ya tiene un assertHashComponent ¿vale? pero no importa si los asserts es una cosa que podemos añadir porque se supone que los asserts después cuando hagamos una release desaparecen entonces añadir asserts de más no es un problema si queréis añadirlo y si no no lo añadimos venga ¿qué hacemos? ¿cómo? auto auto le encanta el auto David ¿eh? y ¿qué tiene que tener es el template? el .getComponentKey .template o sea no el .template .template aquí ¿vale? muy bien tenemos la key ¿qué hacemos con esta key? para acceder al slotmap ¿vale? pero ¿cómo accedemos al slotmap? recordemos que el slotmap está aquí abajo yo ahora mismo le he pedido el getComponentKey aquí me la devuelto el slotmap está aquí abajo que si la puedo enseñar que tengo el storage en el entity tú lo ves en el entity manager tengo components que es esto de aquí abajo components .getStorage que lo tenéis ahí como está definido también habrá que ponerle template porque usamos el CMP ¿y le pongo la key? le pongo la key venga pongo el ratón encima del getStorage auto esto me devuelve el slotmap auto slotmap vale ¿es esto lo que queremos? a ver a ver ¿por qué? esto de aquí lo tenéis que ver como si de repente yo quito esto y pongo un slotmap aquí y si pongo auto slotmap igual a slotmap esto crea una variable slotmap que es copia del otro yo lo que quiero es una referencia ahí slotmap ¿sí? ¿y ahora? sí porque es un slotmap y si os digo que os he troleado un poquito fijaos decidme si no os suena este código algo que ya hemos hecho esto lo hicimos la semana pasada pero es más ahora que acabo de implementar este código ahora que acabo de implementar este código de getComponent decidme si no modificaríais ese código de ahí arriba para que fuera más sencillo ¿tengo una función getComponent? y aquí arriba no estaba yo haciendo eso ¿no os fijáis que yo devuelvo el componente todo el tiempo solo que hay veces que lo devuelvo después de crearlo y hay veces que lo devuelvo recibiéndolo simplemente ya existía pues hago get ¿no? esta función de aquí arriba se puede quedar mucho más clara si uso la de aquí abajo fijaos este storage en vez de ponerlo aquí arriba lo pongo aquí abajo aquí ahora ya me ahorro esto y digo si el componente ya lo tengo hago getComponent si ya lo tengo getComponent y además como eso es un return cierro y no necesito poner más si no lo tengo ahora lo creo y ahora la función de arriba queda un poco más legible ¿no? me faltará un auto ¿se ve más claro esto ahora? ahora la de arriba dice si ya lo tengo return y si no lo creo y si yo quisiera hacer mejor todavía esta función este trozo de aquí que es crear un componente nuevo eso le acabo de poner un nombre ¿verdad que he puesto este nombre? esto es un indicativo de que esto debería de ser otra función pero esta función en concreto es una función que el usuario no debe de usar de forma directa por tanto yo me llevaría esto a una función privada que fuera crear un nuevo componente y entonces esta que es la pública se quedaría como si tengo el componente get y si no create que queda muy limpio y muy claro y me deja cada cosa en su sitio fijaos que yo cuando estoy implementando mis funciones no sé si os habéis dado cuenta de que son todas cortitas esto no es lo que veo cuando veo vuestros códigos cuando miro vuestros códigos me encuentro funciones larguitas tenéis que evitar tenéis que evitar que vuestras funciones sean largas y tenéis que hacerlo como acabo de hacer yo ahora reutilizando los tozos ¿por qué? por una razón que tenéis que estar experimentando ya y es que se llama mantenibilidad ya tenéis que estar experimentando que en algún momento os haya tenido que tocar código que hay que cambiar y cuando dice hay que cambiar no sé qué y es como no tío yo prefiero hacer cualquier cosa antes que cambiar eso ¿verdad? cuando pasa cualquier cosa de ese estilo es un indicativo claro de que lo que habéis implementado es muy ad hoc es muy específico que habéis hecho un código largo único específico y que luego cada vez que hay que hacer una cosa nueva tocar eso es muerte lo suyo es invertir el tiempo que estamos invirtiendo en clase en repensar las funciones poquito a poco para que sean más usables y ese tiempo que invertís es súper productivo cuando una función se hace más usable porque es más sencilla y más to the point más concreta eso después va a hacer que vuestro trabajo sea más rápido en el futuro lo que vosotros creéis que es programar más rápido en realidad no lo es es sólo programar más rápido si estás haciendo una práctica que es para la semana que viene es decir si estoy haciendo una práctica para la semana que viene y empiezo a hacer copy-paste 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 modifico 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 esto muy rápido pero cuando estáis haciendo un juego que es para el año que viene eso es muy lento extremadamente lento ¿por qué? porque en el momento en que lo haces parece rápido pero en el momento en que te toca retocarlo sufres lo lento que es lentísimo hasta el punto que muchas veces es mejor rehacerlo completamente mejor para eso tenéis que evitarlo y tenéis que pensar en los conceptos como voy yo haciendo aquí poco a poco funciones pequeñitas conceptos claros esto que he puesto aquí en este comentario me indica que esto es un concepto esto es crear un componente nuevo pues porque no creo una función create new component y me lo llevo ¿vale? no lo voy a hacer ahora os lo dejo como ejercicio pero lo tenéis claro obtener un componente como acabo de hacer aquí ya puedo obtener componentes pregunta siempre que obtenga un componente voy a querer modificarlo ¿no? y si no quiero modificarlo ¿qué tiene de malo esta función? que no es const ¿qué hago? que cada uno tenga cuidado con lo que hace que cada uno tenga cuidado con lo que hace cosa que sabemos que no funciona una versión constante de la función voy a hacerlo a la manera que acabo de decir que no hay que hacer esta y de hecho podemos incluso hacer así que esto esto deberíamos de haberlo puesto aquí esto yo acabo de decir que no es lo que hay que hacer ¿vale? ¿por qué? porque he cogido todo el cacho de código y lo he copiado tal cual ahí abajo esto es código repetido este código repetido sí o sí habría que hacer alguna forma de que no esté repetido porque el hecho de que esté repetido significa sí o sí que antes o después vendrá alguien modificará una de las dos y la otra quedará sin modificar y entonces bad things happen ¿vale? entonces para evitar que eso pase el código tiene que estar en un solo sitio y ahora mi pregunta es y no lo vamos a resolver hoy es ejercicio para casa ¿cómo se hace con estas dos funciones que solo haya una sin usar constcast? sin usar constcast estas dos se pueden hacer código de una sola vez que solo sea un único código para las dos sin usar constcast por ejemplo ¿vale? muy bien de momento yo lo dejo así porque unificarlas es trabajo para casa y lo podemos ver la semana que viene pero tenéis que hacerlo vosotros voy a compilar y vamos a ver si por fin puedo empezar a usar esto en mi sistema de física error tenemos aquí un error que dice storage no se declaró en este ámbito porque esto igual hay que hacerlo así ¿vale? igual tenía que haber puesto el storage antes de usarlo ¿no? vale de momento compila vamos a nuestro physics voy a obtener en vez de hacer un create identity que hacía aquí tendré que hacer un get component ¿no? get component quiero el physics de la entidad ¿sí? ¿ya está? ¿él? no sé se está quejando ¿no? ¿esto funcionará? me dice simplemente que no lo uso pero no se queja pregunta ¿por qué no me ha hecho falta poner .template? solo por eso antes hemos estado usando e.template y e tampoco es una plantilla es una entity este physics component ya está definido esto no es un valor que se tenga que se tenga que deducir cuando ponemos cmp en dentro es una cosa que se tiene que deducir porque va a haber varios tipos de cmp physics compone solo hay uno no necesito deducirlo por tanto ya está claro que eso es una template ¿vale? muy bien ahora técnicamente ya debería yo de poder hacer esto cambiando este e.physics por p técnicamente ahora ya tengo un sistema de física debe de funcionar ¿vale? vamos a ver si funciona no se queja esto va pero no vemos nada ¿por qué no vemos nada? ¿por qué no vemos nada? tenemos render pero no hemos hecho el sistema de render ¿hacemos el sistema de render? vamos al render ¿vale? tenemos lo mismo aquí ¿no? ¿eh? y vamos a necesitar el entity manager y ahora necesitamos en el render hacer un get de physics y hacer get de render ¿no? auto p igual a entity manager get component physics component de la entidad hacemos lo mismo para obtener el render y ahora esta línea de aquí que va a ser básicamente r.node .node y el set position ¿me faltan los ampersand? ¿qué pasa si no pongo los ampersand? ¿esto compila? ¿pero? fíjate que aún si copio el de física me da igual y eso es importante de señalar dime physics también puede ser constante ¿a qué te refieres ahora mismo? que no vas a modificar correcto es decir que puedo hacer así ¿no? por ejemplo muy bien me parece fenomenal ¿vale? ¿con esto funcionará? hay un momento que tendré tendré que tendré que compilar que a ver si no compilas y ejecutas estornuda ya habéis visto y ahora voy a ejecutar oh qué horror el address sanitizer ha saltado ¿y qué dice? deadly signal me encanta el mensaje deadly signal ¿a vosotros no? deadly cv segmentation for en la dirección en la dirección cero esto es que he desreferenciado claramente un null pointer en algún momento yo estoy intentando acceder a una dirección de memoria que es null ¿dónde? vamos a ver fijaos aquí lo que dice render system y justo aquí en el 1 de la pila que es este de aquí lambda ¿veis que pone lambda? ¿vale? en la dirección entity manager 120 ¿vale? que viene del render system por tanto es en el lambda del render system en el lambda del render system yo desreferencio algo ¿no? ¿dónde puedo estar desreferenciando en esta línea algo que me esté provocando acceso a un null pointer? el nodo el nodo del render ¿por qué el nodo del render es un null pointer? porque no está inicializado vamos a ver ¿cómo he creado la entidad? no le he pasado el nodo de Ehrlich si nos fijamos el render component me voy a él y veréis que me dice que yo he creado Ehrlich interface gfx node que me he creado yo y inicialización por defecto ¿inicialización por defecto que es? a nada ¿vale? por tanto ¿qué tengo que hacer? pasarle aquí lo que yo quiero le voy a poner un nodo de Ehrlich ah pero para eso necesito la interfaz de Ehrlich mi create entities va a tener que recibir un Ehrlich interface así que aquí paso IRR y ahora hago IRR punto crear una esfera por ejemplo aquí ahora cuando creo el render component le tengo que dar un nodo de algo que el render component pueda renderizar y en este caso le tengo que dar pues creo una esfera y le doy el nodo básicamente si no realmente estoy accediendo a un null pointer porque no hay ninguna entidad gráfica que yo esté manejando no la he creado siquiera y ahora que esto funciona yo no veo ninguna esfera ¿vosotros veis alguna esfera? una posición muy tal vale venga vamos a ponerla en otra posición por ejemplo la posición 1 1 no me hace falta el 0 pero no sé lo he puesto porque me mola vamos a ver si ahora veo una esfera ¡oy! veo una esfera aparentemente no se está moviendo ¿le he puesto velocidad? porque le he puesto posición pero no velocidad vale pongámosle una velocidad por ejemplo 0 en el eje X y 1 1 es mucho 0.1 F en el eje Y va a elevarse está muy cerca de la cámara ¿no? vamos a ponerlo un poco más lejos 20 vamos a ver si funciona nuestro sistema de física ya tenemos una esfera que se eleva se va magnífico ¿eh? ¿cuántos meses llevamos para hacer una esfera que se eleva? está guay ¿eh? pero lo importante es que tenemos una esfera que se eleva y un programa que no peta dos cosas buenas vale vamos a crear otra entidad para ver que tenemos dos por ejemplo por ejemplo la entidad E2 la pondremos al otro lado menos 1 a lo mejor menos 5 igual casi mejor 5 y menos 5 y esta la ponemos que vaya más despacito vamos a ver que tal ahora que ponemos dos entidades a ver si funciona que ya habéis visto que a esto esto es muy frágil le ponemos una cosa y enseguida ya ya es fácil ya podemos hacer una simulación de burbujas ya es fácil ¿vale? un starfield con burbujas muy bien ya tenemos unas cuantas entidades pero pero a mi particularmente no sé que queréis que queréis que os diga pero esto no me termina de gustar sobre todo hay una cosa que no me ha gustado y que seguro que a vosotros tampoco y es esta de aquí pero es que además esta de aquí tiene un inconveniente hemos hecho get component pero no hemos hecho hash component de modo que yo ahora mismo si no tengo un hash component yo puedo hacer get component de algo que no se pueda y la lío ¿vale? porque no debería entonces debería además comprobar si obtengo los componentes esto es feo feo ¿por qué? no sería más bonito que yo directamente le diga en vez de for all que es lo que estoy haciendo ahora además para todas las entidades yo es le diga oye quiero recorrer solamente las entidades que tengan física y render solo las que tengan física y render y además quiero de las de física y render que no me devuelvas un entity que es lo que hay aquí sino que me des el entity el physics y el render las tres cosas directamente o sea tú yo te paso un lambda y en ese lambda tú me vas a llamar de vuelta con las tres cosas ya listas para mí para que yo no tenga que hacer get component para que yo pueda hacer esto en vez de esto que tengo aquí arriba quiero esto otro en vez de eso quiero esto esto es lo que quiero y no quiero for all no quiero for all porque for all recorre todas las entidades del sistema yo quiero solamente unas entidades las que tienen physics y las que tienen render si una no tiene render no lo quiero si una no tiene physics no lo quiero quiero las que tienen ambos si vale como podría yo decirle desde aquí a una función de mi entity manager quiero que me des las que tienen physics y las que tienen render con la máscara me pongo la del zorro y cada sistema que tenga una firma digital los bits de los componentes vale podemos tener una firma que sea los bits de los componentes que viene a ser una máscara vale pero no tenemos ninguna función ahora mismo a la que nosotros le pasemos máscaras y haga cosas con máscaras pero en cambio sí que tenemos funciones a las que le pasamos tipos y hacen cosas con tipos ¿no? y no es lo mismo ¿cómo puedo hacerlo con tipos? ¿eh? una con una variadic template por ejemplo ¿no? en vez de for all voy a llamarlo for each que os gusta mucho for each ¿verdad que sí? for each para cada uno de los que cumpla la condición de tener los componentes physics y render ¿cómo le digo eso? pero en el for each vas a tener la entity también o no en el for each que sí voy a tener la entity que me la dé también por si luego quiero hacer operaciones con la entity como por ejemplo destruirla por ejemplo o otras operaciones que no sean obtener sus componentes pues le puedes pasar o sea a la función de tu roll te puedes pasar una entity coma un variadic template yo no le estoy pasando una entity a for all la lambda olvidémonos del lambda ¿vale? esto lo voy a poner aquí abajo estoy hablando de la función for each yo quiero un for each que solamente me recorra aquellos que tienen physics y render nada más y lo que puedo hacer es decírselo con parámetros como hemos hecho hasta ahora esto significaría que yo creo for each en el entity manager como una plantilla como plantilla recibe componentes y cuando le paso estos componentes for each ya sabe que lo que tiene que hacer es las que tengan estos componentes ¿no es más claro esto que pongo aquí que decirle 1 0 1 0? ¿vale? luego veremos todavía cómo mejorar eso pero de momento quiero eso ¿implementamos eso? vamos a ver ahora mismo tenemos este for all que no mola mucho vamos a hacer for each y hemos dicho que le vamos a pasar tipos con los componentes ¿no? pues template type name cmps ¿sí? esto ya lo hemos hecho en el pasado ¿no? esto es una variadic template lo mismo que hemos usado para los type list y para todo esto es for each va a recibir aquí los componentes y ahora lo único que necesito es a partir de esos componentes calcular exactamente lo que decíamos que es si la entidad cada una de las que yo estoy recorriendo tiene o no tiene esos componentes ahora en vez de hacer process lo que tengo que hacer es un if 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 tiene componentes process ¿sí? ¿cómo hago ese tiene componentes? imaginemos que este cmp en vez de ser varios fuera uno ¿vale? voy a poner aquí que solo sea para entidades que tienen un componente ¿vale? cmp ¿cómo puedo aquí poner si la entidad e tiene ese componente cmp y os recuerdo el diagrama donde tenemos las funciones de entity tengo un hash component en entity para saber si tiene componente ¿no? ¿vale? pues nos vamos y ponemos e punto hash component cmp y me falta el punto template porque ese cmp sí que tiene que ser reducido y ya está si yo solo le paso un componente esto ya está es así de sencillo le paso el componente que debe de tener la entidad y si lo tiene llama y si no continúa iterando en el bucle ya está esto es lo mismo que teníamos en el for all matching que teníamos en amstrad solo que ahora lo estamos haciendo utilizando los tipos que es más fácil que para nosotros que usar directamente las máscaras usamos los tipos y ahora la pregunta es si en vez de tener un componente tengo varios como aquí ¿cómo los compruebo todos? aquí con ans no tengo que añadir el hash podria hacer que hash component pero no me hace falta porque tal como está ahora mismo ya puedo hacerlo esto es cmps y evidentemente esto es lo mismo que decir si tiene uno y puntos suspensivos ¿vale? ¿para qué? porque este cmps es un pack y esto de aquí significa que este pack de aquí se tiene que expandir a expresiones como esta an 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 donde cada uno de estos cmps es cada uno de los que me han pasado por ahí es un fold expression problema los fold expressions pueden ser vacíos ¿vale? es decir este cmps podría no tener ninguna expresión y por tanto esto de aquí se expandiría a nada y esto sería una nada ¿vale? no no pongo una ser puedo ponerlo en medio y ponerle aquí ¿qué le tengo que poner? ¿alguien ha dicho false? true ¿por qué estoy haciendo un and? y true and lo que sea es lo que sea ¿vale? por tanto esto va a hacer un and de has component para todos los componentes que tengo ahí dime otro no si es vacío ni este ni este se van a hacer con lo cual quedará como if true ¿eh? no le he especificado ningún componente luego todas las entidades me valen si pongo false ojo es que si pongo false para todo lo que me pase en esto va a dar false siempre ¿vale? ahora esto para dejarlo un poco más limpio en vez de ponerlo en el if directamente yo pongo aquí y esto tiene que ir entre paréntesis porque es una expresión ¿vale? las expresiones fold expressions con los puntos suspensivos deben ir entre paréntesis si no no se considera una expresión tienen que saber donde está el principio y el fin ¿vale? probamos a ver si esto funciona nuestro for each mágico vamos a ver si lo hacemos en el physics ¿vale? hacemos un for each que funcione con physics component ¿vale? update one entity y ahora esto tiene que actualizar todas las que tengan physics que ahora mismo son todas ¿vale? de momento son todas vamos a hacer por ejemplo que nos muestre cuando está actualizando una y otra si os parece hay el barra n sobra mejor así ¿vale? ¿funcionará? que las templates tienen esta magnífica manía de dar problemas por ejemplo el parámetro no se usa y aquí nos da un error en entity man 128 ahí dice no hay coincidencia para la llamada a render system bla 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 estoy llamando una función que me pide más parámetros ¿cuál? la de render la de render ah porque aquí he puesto esto que es muy feo ahora mismo voy a dejar esto así un momento vale vamos a ver y ahora mismo vemos ahí que physics está actualizando los ids de entidad 1 y 2 ¿vale? las dos que hemos creado ¿qué tal si creamos una tercera entidad que no tenga physics por ejemplo? vamos a crear una tercera que tenga por ejemplo tenemos un health ¿no? vamos por defecto y ahora la entidad número 3 no tiene que aparecer en el sistema de físicas ¿qué ha pasado? physics 1 y 2 y de repente hash component fail wow ¿qué ha pasado? entity man 50 HPP 50 vamos a ver el entity man 50 que dice que al hacer get component key zasca ¿de quién hemos hecho get component key que no debíamos? esto tiene un health no tiene un physics y de repente hemos hecho un get component key de alguien que no debíamos mi tipo anti-tima de permittacidad mi tipo anti-tima de permite health debería está ahí ¿no? por asegurar vamos a ver ¿qué es lo que está pasando? ¿quién ha reventado? es lo que te estaba diciendo yo que ha entrado en la función que se está llamando desde el sistema de físicas no tiene componentes de físicas y estás intentando recuperarlo estoy intentando recuperarlo estoy haciendo hash component ¿no? que no es get component dentro del lambda del sistema de físicas estoy intentando recuperarlo pero si no se llama lambda ¿cómo true and nada? debería debería decir hash component de física que debería de ser false ¿él? en render ahí está muy bien muy bien así me gusta el fallo no está en physics está aquí en render y de hecho hay un detallito que os debería haber hecho daros cuenta de este fallo y es este que cuando hemos ejecutado ha salido esto que ha completado todo el cout de physics porque este paréntesis está al final al haber terminado ya el bucle de physics ¿vale? muy bien aquí tenemos un for all y no un for each y evidentemente cuando llegamos a una entidad que no tiene physics ni render y hacemos get component que es justo lo que he dicho yo antes que estaba mal pues mal get component no podemos hacerlo así que aquí vamos a cambiar esto por un for each también si os parece y fuera esto hacemos un for each y pero me he cargado lo otro que no quería esto sí así por ejemplo y ahora debería de hacer for each solo de los que tienen physics y render component de modo que el health no debe de ser procesado por el último vale vamos allá y ahora funciona como veis efectivamente ahora nuestro físico solo está procesando dos y el render también porque no está procesando el tercero además deberíamos hacer una prueba adicional y una prueba adicional que voy a hacer es que le voy a añadir a este le voy a añadir render ahora e3 tiene render y tiene health pero no tiene physics eso significa que el sistema de render no debería de procesarlo aunque tenga render porque el sistema de render pide physics y pide render si no no lo procesa y de hecho es más veremos si lo procesa porque no le estoy poniendo no le estoy poniendo el nodo si lo procesa la liará porque tiene nodo vamos a verlo vale muy bien ya tenemos algo más molón que lo que teníamos ahora ahora vamos a una segunda parte antes de lo siguiente y es esto de aquí no me termina de convencer por una razón muy sencilla y es porque yo ahora voy a tener que venir aquí en el sistema de física y tengo que poner cosas como esto que como veis puede ser largo puede ser bastante largo igual que en el de render fijaos lo largo que puede ser esto a mí no me no sé no me termina de convencer me gustaría mucho más algo como esto por ejemplo como esto no ¿qué tal veis esto? vale es parecido es parecido pero esto de aquí arriba significa que yo ahora pongo arriba del todo de mi de mi sistema la lista de los componentes del sistema es más puedo hacer lo mismo y hacer así y entonces aquí podría pasarle todos los componentes y todos los tags en dos listas y esto ya va a ser así para todos los sistemas y solo tengo que cambiar aquí arriba y es más esto me permite cuando yo voy a un sistema mirar arriba y decir vale usa estos tipos de aquí listo cambiarlos arriba si quiero ya está fácil pero problema ahora me pasan type lists me voy al entity manager claro ahora antes me pasaban aquí un parameter pack ahora este parameter pack ya no me mola voy a coger esta implementación voy a hacer otra vale esta de aquí la dejamos ahí aparcadita y entonces hacemos así y ahora la pregunta es ya ya y ahora ¿cómo hago esto? no puedo hacerme especializaciones parciales fácilmente de funciones miembro es una función miembro de la clase podría hacerme especializaciones parciales pero uff se puede pero es feo las funciones miembro de clase hacer especializaciones la clase para formarla en un par de este podría pero voy a utilizar otra técnica que además ya la hemos visto antes y que es una técnica que me va a hacer la vida sencilla porque yo ahora mismo el problema que tengo es que lo que tengo aquí es un solo tipo es un solo tipo que tiene a su vez dentro una lista de tipos pero es un solo tipo como tal y yo lo que quiero es la lista de tipos que tiene dentro pero ese tipo que hay fuera yo sé cuál es es un type list si yo en la firma de mi función aquí le pudiera pasar esto por ejemplo un parámetro así yo podría poner aquí arriba cmp y entonces ya tengo los cmp si le digo si le digo que lo que me pasan es un type list pero tal como lo tengo recibido aquí no puedo hacer eso porque esto recibe solo un parámetro yo no le digo al que me llama oye pásame un type list y pásame un tal pero lo puedo hacer yo yo puedo hacer que esta función llame a su vez a otra que le pase esos parámetros y la otra sí que tenga dos parámetros adicionales que son dos parámetros que como las type list no tienen ningún tipo de tamaño porque las type list solo son un tipo no guardan nada yo puedo hacer una función for each privada a la que voy a llamar for each implementación vale y entonces me llevo este código aquí vale ahora lo implementaré bien no me importa como está pero aquí sí que voy a pedir una type list vale que lo tengo que poner bien y otra mp type list de tags y entonces ahora puedo poner aquí arriba que es parecido a lo que decía David de hacer una especialización pero no es una especialización y ahora lo que hago aquí es llamar a la de abajo y entonces ahora aquí hago un type list que no lo tengo que hacer porque ya lo tengo aquí ¿os acordáis del tag dispatch? esta función llama a esta y le añade los dos parámetros que son justo lo que me han pasado creo un objeto de este tipo y un objeto de este tipo que no importan porque son type list las type list no tienen nada dentro entonces crear objetos que no tienen nada para ser pasados aquí no tiene nombre el parámetro es un parámetro sin nombre ¿por qué? porque lo que me interesa solo es el tipo no el parámetro no lo voy a usar y ya está ahora ya tengo los cmp y los tags por separado ahora esto de aquí abajo ya funciona exactamente igual que estaba antes y puedo hacer otra línea para los tags solo que en vez de poner hash component pongo hash tag decidme de todo este paso que acabo de hacer así tan rápido que no se entiende que lo expliquemos despacio a ver ¿tú pones un type list y el compiador está listo pero transforma a un parámetro no aquí arriba mis dos tipos son type list lo que sea type list lo que sea entonces yo creo un objeto type list lo que sea y un objeto type list lo que sea que se los paso aquí abajo entonces aquí yo ya recibo un type list lo que sea que es lo que yo quiero aquí el compilador lo que son parámetros en tiempo de compilación type list ya no es porque esto es específico type list lo que le estoy pasando aquí las únicas cosas que aquí van a variar en tiempo de compilación es lo que hay dentro de los type lists no los type lists porque a esta función se llama con type lists es lo mismo que hacíamos en las especializaciones parciales esto lo hemos hecho también pero aquí lo hacemos con tag dispatch básicamente tengo una función que lo recibe así pero esta es no user friendly es decir yo al usuario si le pido que me pase los type lists así el usuario me va a decir que feo es eso entonces en vez de hacer eso yo le digo directamente mira llámame aquí si me pasas tus type lists y yo ya me apaño el usuario no tiene acceso a esta función para que no me lo tenga que pasar como parámetros en lo que él tenga que poner type lists no sé qué y crear el objeto que es feo eso lo hago yo aquí simplemente y el compilador como ve estas dos funciones en tiempo de compilación es muy smart no va a producir dos llamadas creará esta ya directamente ¿vale? ¿se entiende? decidme ahora si hay algo que no habéis entendido de ahí porque esto ahora sí ya es una implementación mucho más molona que tenemos aquí en la que si os fijáis ahora yo tengo arriba definido lo que habíamos dicho que eran las firmas de mis sistemas mi sistema requiere estos componentes en una lista estos tags en una lista esto es lo que le paso al for each para que solo se recorran las entidades que tengan esos componentes y esos tags lo puedo hacer un poquito más cortito para que no sea tan largo y a ver y ocupe menos y ahora técnicamente esto tiene que funcionar igual que lo que tenía antes solo que ahora que tengo un for each al que le paso dos firmas la lista de componentes y la lista de tags y ya está y como las defino arriba esto queda súper claro cada vez que yo tenga un sistema aquí están mis componentes y mis tags de este sistema directamente y lo uso aquí abajo que es más limpio vamos a probar a ver si nos revienta todo que es muy bonito esto que hace Fran pero luego va a compilar y no va ¿qué habrá pasado? la llamada del for each sobrecargado es ambigua ¿por qué? no no exactamente tenemos un pequeño problema y es que yo he hecho esto he venido aquí y tengo un for each de antes que tiene una lista de tipos que puede también hacer match con lo que acabo de hacer entonces los dos esta template de aquí y esta de aquí las dos hacen match con lo que acabo de hacer ahora me cargo esta de arriba directamente porque es la vieja ya está ¿vale? y ahora voy a tener otro otro ligero problema ¿alguien me anticipe el problema que va a pasar ahora que me he cargado esta? ahora falla la otra que la otra no la estoy usando así aquí en el physics no he hecho using y ahora sí puedo usar el for each aquí como antes scmps stags vale si todo va bien ahora sí debería de compilarnos y deberíamos de tener el sistema funcionando y ya les pasamos a nuestros sistemas una lista de componentes una lista de tags mucho mejor detalles que nos faltan me falta la última parte de lo que quería hacer que la había dejado por aquí comentada ya no sé dónde está me falta no tener que hacer esto ahora que os he enseñado esta técnica mágica si os ocurriría una forma de no tener que hacer esto si os ocurriría una forma en la cual podemos hacer que en vez de darnos como parámetro e nos den como parámetro e physics y render component bueno lo pongo aquí vale esto sería hacer esto que tengo dos cursores vale yo lo que quiero ahora es esto que cuando me llame el entity manager no me pase solo la entidad con la que ha dicho esta entidad tiene los componentes que tú buscas sino que me di toma aquí tienes la entidad y aquí tienes sus componentes toma directamente para que tú no tengas que estar haciendo aquí get component podríamos hacer eso con una tupla con una tupla no se os ocurre una forma más fácil vale ¿cómo puedo hacer eso? es que eso no es una foldexpressión eso es un parámetro packexpansion porque no es una expresión tengo que hacer tengo que hacer e.getcomponent no he hecho yo un getcomponent tengo un getcomponent e que está en el entity manager no falta una coma cuando yo esto lo pongo que no es una expresión sino que son parámetros de una llamada aquí no se pone la coma esto ya lo expande a parámetros de una llamada vale porque esto esto es una expresión las expresiones en c++ son cálculos matemáticos que dan un resultado true, false, 5, 27 es un cálculo matemático esto no esto son simplemente parámetros que estoy pasando una función por tanto esto es la expansión de un pack de parámetros parámetro packexpansion y esto lo único que está haciendo es expandir esto como todos los componentes separados por comas en la llamada solo con eso técnicamente debe de funcionar así de sencillo lo probamos vamos a ver voy a comentar esto de aquí comento esto de aquí esto ahora mismo está bien vamos al physics que no nos pase lo de siempre el for each me va a llamar aquí y esto de aquí un physics component ya no me hace falta esto de aquí funcionará eso que es que no estoy usando la entidad claro hasta ahora estaba usando la entidad para hacer get component ahora ya no la uso pero ha compilado y funciona con esto tan sencillito que acabamos de hacer después de lo que acababa de poner el parámetro packexpansion y ahora me preguntas no te preocupes con este añadido tan simple ahora mismo ya hago get component de todos los componentes y se lo paso a la función sin más tal cual al physics o a cualquier sistema ahora ya esto sobra aquí arriba en vez de ponerlos aquí arriba a mano los del scmp de ahí arriba que tú hicieras que se crease directamente sí pero fácil igual no igual nos tenemos que complicar un poquito la vida pero sí se puede pero esto ya va bien ¿no? no va bien entre otras cosas porque aquí a veces yo puedo no querer la entidad como aquí y le pongo esto y ya está como no quiero la entidad quito el parámetro dejo eso puesto y ya está y de hecho como no la voy a usar puedo poner auto que le gusta a David me ahorro espacio ¿vale? en el render si os fijáis fijaos en lo que se queda el render ahora ah sí claro tienes razón porque aquí estoy haciendo e.id y ahí sí que estoy usando la entidad puedes poner auto ahora aunque puedes poner auto todos estos parámetros si les pones auto muy probablemente el autocompletar no te va a ir ¿vale? ¿vale? entonces ahora técnicamente ya tenemos un sistema en el cual ya nos devuelve directamente para todos nuestros sistemas toma entidad componente 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 a utilizar no no es todo lo óptimo que podría ser está lejos es bastante óptimo porque recorremos las entidades en orden normalmente los componentes van a ir acompañando a las entidades más o menos en orden exceptuando cuando se vayan habiendo borrados y demás pero va a estar más o menos con lo cual está bastante bien es mejorable de muchas maneras que no son triviales pero hay una manera fácil de mejorarlo para sistemas que solo buscan un componente para los sistemas que solo buscan un componente como physics render o similares que solo usen uno en vez de recorrer el array de entidades lo que tendrías que ir es a coger el slot map y coger el begin y el end y recorrer los componentes y pasarle los componentes en vez de las entidades ¿pero entonces haces dos métodos en función de si te pasan los componentes o si te pasan varios? sí pero es que ahora mismo tienes una template que te está generando un método diferente para cada vez que te pasan una cosa diferente pero es lo mismo haces dos y entonces para los que solo tienen un componente que es muy fácil es irse al begin y el end del slot map de ese componente y recorrerlo linealmente y ya está eso es más catch friendly más rápido y mejor para ese tipo de sistemas para otros es más complicado hacer una forma de que lo recorra bien pero con lo que tenemos está muy bien ahora mismo que lo recorra bien y ya está y ya está lo recorra bien